Lo sabíamos antes que salían en los diarios. Obviamente que en los 90 sabemos todo. Las travesuras de Coppola eran... Muy conocidas. Sí, y además, como que... Se tapaban. Se tapaban un poco. Mucho. No olvidemos que los años 90 eran los años de gloria. Y acá todo brillaba. Él estaba con Poli, ¿te acordás? Sí, claro, por supuesto. Con el carácter es New, fue la clota lanceta. Fue la época de oro de Esquirrán. Menemista. 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 Claro. Todos los políticos iban a ir de esa época. Sí, listos y la valle, que todavía existe. Digo, nosotros recibimos que tuvo Coppola un accidente en el monumento de los españoles. Y fíjate que él ayer cuenta que sale un colectivo de la Diagonal y lo inviste al coche de él. Eso que justo fue el monumento de los españoles. Y que no iba solo, pero se manejaron las cosas de tal manera y con tanta rapidez que él lo llevaron a internarse. Sí. Hasta ahí todo bien. Pero la persona que estaba con él era Fernanda Callejón. A tal punto, que me acuerdo que el cimento enigmático, como nadie hablaba, lo tiramos... No sé si Marcela, ¿te acordás? Era que tuvo un accidente, que no iba solo, pero que estaba en un callejón sin salida. Sí, típico de Lucho era eso. Era típico de Lucho. Callejón sin salida. No puedo creerlo. La maldad. O sea, me acuerdo perfectamente. Total. Sí, sí. Primera voz, Alicia. Después empezó la cosa de hablar con Fernanda. Claro. Y Fernanda estaba tan caliente, tan enojada con Guillermo, porque no que la abandonó, sino que se rajó. Esa es la realidad. Porque lo llevaron a la Clínica del Sol. Exactamente. Él no quería que lo vieran juntos. ¿Por qué? Porque se estaba por casar con Sonia Brucli. Claro. Era la casca de Sonia Brucli. No estaba casado. No estaba casado. Bueno, también se casó, digamos... Y ella tampoco sabía, Fernanda, tampoco sabía que se iba a casar. No, no, no. Fernanda lo vio por televisión. ¿Se casó de qué? ¿Qué ibas a decir? Se casó de mentirita, porque se casó en las Islas... Maldívar. Maldívar, Maldívar, no sé cuál de esas, con un ramo de... Yo tengo la nota, la tenemos que buscar. Ay, no me acuerdo nada, Alicia, eso. Bueno, los dos en una canoa maravillosa, con un collar de flores, se casan Coppola, y los dos poniéndole la coronita de flores, una payita. O la polinera. Entonces, lo que cuenta Marixa Bali es verdad. Todo lo que dice Marixa es real. Claro. Es totalmente real. No es la que miente en esta historia. ¿Por qué va a mentir Marixa? Bueno, no, no. El dato muy particular es Marixa. Marixa sabe todo, porque lo vivió. Y en esa época Marixa trabajaba con nosotros. Sí. Era una de las panelistas. Claro. En un momento llegamos a tener a Marixa, a Adriana Salgueiro y a Alejandra Pradón, todos juntos. Un quilombo. Alejandra. Oh. Bueno, nada. ¿Qué es eso? Es otro tema aparte. ¿Qué es eso? ¿Qué vas a decir de Alejandra? ¿Qué es eso? Dale, ¿qué vas a decir? Alejandra es otro tema aparte. Pero con la brava. El tema es que Callejón estaba tan enojada con Guillermo que nos dio la nota. Y fuimos a la casa a la tarde. ¿Quién? Hacerle la nota y al día siguiente pusimos la coronación. Con el cuello. ¿Eh? Con el cuello ortopédico. Claro, y con una pierna encesada. Encesada, como cuenta Bali. Como cuenta Bali. ¿Y en la nota qué dice Fernanda? En esa nota. ¿Y dónde le hicieron la nota? En la clínica. Estaba enojada con Guillermo. Mirá, mirá, escuchame una cosa. Entra en cuadro Claudia Fasolo, que era la locutora. ¡Ali, la Fasolo! Le hacemos una nota mañana. Doy fe de todo lo que está diciendo Alicia. Dice, qué memoria que tengo. Yo hay tanto que no me acuerdo. Bueno, el tema es... Yo pasa boludeces y pregúntame el día que nació Sarmiento. No lo sé. Escuchame. Pero estas cosas de estúpida del espectáculo todo. A Fernanda, ¿quién fue? ¿No te acordás? ¿Fue Marce? ¿Polino? O fue Polino o fue el Teto. O el Teto. Estaba el Teto y Marcelo en esa época. La nota, estoy casi, casi segura que fue la carta. Para mí el Teto estaba en la calle. Puede ser en la calle. Ella enojada porque la había... Habló. Ella estaba enojada porque él la negaba. Porque la ocultaba. Mientras tanto se floreaba con Sonia Bruckle. Claro. Nadie sabía que, si bien Sonia Bruckle era la oficial, Fernanda iba a quedar a poner la historia porque se iba a casar. ¿Por qué si él no se casa con Sonia y lo hace como esta historia, viste, polinésica? Y por otro lado, ¿por qué no mostrar a la calle? Porque nunca mostró de a dos. No, pero de a dos no. Salía de a tres. No, perdón, perdón. Salía de a tres. Con amor. No, no, de a dos no. Había alguien mostrable y alguien no. Bueno, pero en ese momento no era mostrable Alejandra. Alejandra siempre fue víctima en todas esas cosas. Bueno, pero Laura, Laura, lo bueno es... A ver, también aprendió. Eso se lo marcamos a él, ¿eh? Yo en la radio se lo marco y se lo marcan todas. Era otra época. Lo estamos diciendo porque, si no, para algunos es de otra época, para él lo estamos castigando. Era la época de la trampa. Era la época, todo el mundo tenía doble vida. El machismo a la máxima expresión. Sigue pasando igual. Sigue pasando. No solamente el machismo a la máxima expresión, sino el hacer lo que uno quiere exactamente. Arén. Era Arén. Era Arén. Era Arén. Era Arén en la Quinta de Olivo y el Arén en la Quinta de Olivo. Alí, le pregunto, ¿se mete Marisa Abrel también, que es de la época de... Claro, Marisa estaba. Sí, Marisa estaba. Me dice, porque esto lo contó Callejón, por eso lo cuento. Y el embarazo de Callejón... Y lo que dije yo, Tapa de Caras. Tapa de Caras, me dice Nueva York. Ahí empieza una fractura. Ahí también hay dos versiones. Esa queda embarazada, digo lo que... Lo contó ella, que viajó con la Martina ahí. Sí, señor, a Londres. Ah, no, a New York. New York. No, a Londres. Viste Tapa de Caras, Nueva York, me dice. En la Tapa de Caras, en Londres. Bueno, igual, viajó al exterior. En Londres, no, en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra, se bien. Porque era al lado de un arroyo y un puente antiguo terrible. Estaba casado legalmente. ¿En el Golden Gate? Sí, sí, estaba casado con el puente... Por ahí hicieron las cosas allá, pero acá se casaron. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, viajó, viajó al exterior. Viajó y la Tapa de Caras, que obviamente se le había prometido... Si la buscan, está. Perdón, Fernanda Callejón se lo había prometido a Caras, claro, a Mauseri. Incluso me parece que Mauseri viaja con ella. La hacen ahí en Inglaterra. Con la hija de Guerrero Martínez. Exactamente, exactamente. Y ahí dice... No, en Nueva York. Perdí un hijo... Si fue Nueva York, Central Park. Central Park, Central Park. Me acuerdo, patente esta foto. Perdí un hijo de Guillermo. La foto en la cabeza de otra cosa, pero bueno... ¿Qué dice? Lo importante es lo que dice. El título era... Perdí un hijo de Guillermo Coppola. Pero acá me apuntan que la propia Callejón después fue la que desmintió ese embarazo. Desmintió, sí. Bueno, no sé, la tapa está. Sí. Si buscamos la tapa de Caras de los años 90... Sí, es verdad, después lo desmintió. Pudo haberlo desmentido. Pero también es cierto que ella se comió durante muchos meses, muchísimos meses, las agresiones que le dejaban en teléfono Sonia Brugli. Bueno, está bien, pero... Bueno, pero uno... Pará. Si vos... Ani, uno elige. A ver, uno elige. Claro. Ella eligió también, ¿eh? Está muy bien, pero no agregas a la mujer, agregas. No, ya sé, no está bien. La violencia es muy travisa. Pero era en la época también. ¿Quién? A chicos, basta, era la época. Ahora no hay amante, dejáte de poder. Está bien, pero... Ahora está muy aburrido todo. No, pero ahí en esa época estaba naturalizado. Ahora, ahora... Uno elige... Pará, yo te digo, uno elige si sale con tipo casado o no. Después, no está bien que la mujer te putee, está bien, pero... Y una mujer llamada a otra mujer. Pero pasó siempre, se pelean las mujeres y los tipos quedan divinos. Incluso le pintaron en la fachada del Teatro Provincial, en Mar del Plata, porque estaba haciendo temporada. Yo tenía una gran relación con Sandra, que la sigo teniendo, y con Fernanda. Incluso frecuentaba la casa y todo en las temporadas de verano. Y le pintaron, te vamos a matar si nos dejas a Coppola. Alguien lo mandó a hacer. Claro, pero también lo que tenemos que situar... Yo me imagino... ¿Quién se lo pintaron? Se lo pintaron en la fachada del Provincial a Fernanda Callejón, que estaba haciendo temporada. Claro. Alicia y... Era más fuerte todo. Igual Fernanda... Era más mafioso. Era mucho más mafioso. Tenías que cuidarte mucho. Claro, y también estamos hablando... Aparte, recién se abren los archivos, chicos. Claro. El día que abran todo... Pero también no podemos dejar de citar que estamos hablando de lo que en ese momento era el jet-set, que ya no existe. ¿Viste cuando hablamos de la noche porteña? No existe más. Por eso, estamos hablando del cielo, Buenos Aires News, estamos hablando de Coppola, Maradona, gente... Hoy quiero hablar de la brecha y quién va, los gran hermanos. ¿Entendés? No es lo mismo. Esplor, ya hacía temporada, ya iba a hacer recorrida nocturna, encontrabas a Susana con Darín y Calvo con Luisina Brando. Andá a buscar ahora. En África, en África. En África. En África. Por eso, eran lugares... En Mar del Plata sobre Montes, no vayas después de las 3 de la mañana porque estaba todo el set. Sí, sí, sí. Claro, porque ahora no hay más figuras. Bueno, Monzón, estamos hablando de gente... Monzón estuvo en el hotel Hermitaz, tomando whisky con el Facha Martel y Alicia Muñiz el mismo día que las mató. Claro, fueron después a la casa. Sí, señora. Y a mí me pegó un empujón que tiró un medio metro para allá porque me acerqué a pedirle una nota. Claro. O sea, son cosas que forman parte de tu carrera, de tu vida.